Me apetecía compartir con vosotros algo más allá de nuestros conocimientos profesionales. Vosotros como yo os enfrentáis diariamente a una rutina condicionada por horarios, trabajo, familia y demás compromisos. Todo ello, aunque hayamos hablado en algún otro vídeo de la importancia de buscar un equilibrio, a menudo nos deja poco tiempo para nosotros. A mí me funciona salir a correr para tratar de estar un poco más cerca de ese equilibrio. No soy corredor profesional, ni mucho menos, ni tan siquiera me calificaría como un corredor amateur avanzado. Pero sí que en los años que, con sus altibajos, llevo practicando este deporte, he ido descubriendo ciertas nociones que te pueden ser útiles. Todos podemos correr por muy poco que sea, aunque sea de esa manera universalmente extendida que denominamos caco, que no es otra cosa que caminar y correr. Esa combinación tiene innumerables beneficios para la salud, como la reducción del ritmo cardíaco, pérdida de peso, mejora del estado de ánimo, aprovechamiento de la luz del sol, lo cual nos proporciona vitaminas, fortalecimiento muscular o que ayuda a regular el sueño y la dieta. En poco tiempo sentirás que subes cuestas o escaleras con más soltura y menos fatiga. En junio de 2020 el confinamiento me había pasado fatiga. Era incapaz de correr 10 minutos seguidos sin caer exhausto. ¿Y qué hice? Pues correr menos, andar más. Estuve un mes entero saliendo a correr no más de 40 minutos y combinaba caminar 3 minutos y correr muy lento durante 3 minutos también. Así estuve un mes entero. El mejor indicador para saber si estás yendo al ritmo adecuado es charlar. Charlar sin ahogar de ningún momento y poder terminar con normalidad las frases. Si tienes alguna molestia te paras y caminas, lo importante es ser regular. Ninguno pensamos clasificarnos para las olimpiadas. Si puedes salir acompañado, mejor que mejor. Si no, aprovecha para escuchar música, oír la radio o llamar a algún amigo. Mirad, mirad para allá mejor. Mi equipo indispensable para correr se limita a unas zapatillas decentes, el móvil y un auricular. Cuando sientas que eres capaz de correr un poco más, aumenta los minutos de carrera, manteniendo los 3 minutos para caminar. Sin prisas y evitando cualquier molestia, tensión o dolor. Seguramente en un mes habrás notado alguno de los beneficios que te he comentado. Y si has vencido el sobrepeso, el cuerpo te pedirá correr seguido unos minutos más. En 10 semanas lo mismo puedes correr 30 minutos seguidos algunos de los días de la semana, a un ritmo tranquilo. ¡Felicidades! Te recuerdo además que perdemos más grasa cuando mantenemos un ritmo de pulsaciones que nos permita hablar con soltura. Siempre por debajo de las 140 o 145 opciones por minuto. Por cierto, una vez que hayamos perdido esos primeros kilos que nos sobraban, no esperes seguir perdiendo peso al mismo ritmo. Entre otras cosas, porque el deporte te hace ganar masa muscular, que es más densa que la grasa que pierdes. Y así te facilita seguir perdiendo lentamente peso o mantenerlo en los siguientes meses. Todo en función de tu dieta, claro. No podemos decir que no tenemos tiempo. Todo esto que te he contado lo puedes conseguir dedicándole entre 3 o 4 horas a la semana. Solo o en compañía de otros. Si te animas, cuéntanos tu experiencia en los comentarios de este vídeo. Estaremos encantados de conocer tu caso y yo modestamente ayudarte en lo que pueda. Estaremos encantados de conocer tu experiencia.